Música Ven, ven, y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no estás Amor Música Tú, te jurabas no olvidarme más Porque no sería feliz Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vas a volver Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Una vez más Ven, ven, y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor El amor como viene se va No lo puedo retener No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes que vas a volver Yo, yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Un, un, una vez más Ven, ven, y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Te lo pido Te lo pido Por favor Donde estés Hoy siempre seré Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Te lo pido Te lo pido